Que me van a acordar Ya hace rato Yo lo que soy en mi vida Yo desgraciadamente Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca ¿Por qué me hace traer que te volas de mí? Si sabes oír que yo no sé sufrir, que yo me apoya. ¿Por qué me ha vuelto de mí? Si me ha vuelto y me ha vuelto, que yo no sé qué. ¿Por qué me ha vuelto?